Música Aléjate de mi, no quiero que me quieras Yo soy un teño gris y tu eres mi madera Tu llevas a mi ser, voy a estar ya liberada En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mi, si en nada te convengo Un punto de ilusión es todo lo que tengo Y pierdes el amor, lo traigo y diabolengo Rompiendo corazones, siempre tengo Yo todo lo que tengo, lo traigo con las amas Y nunca me detengo, a ver si me llaman Y nunca me detengo, a ver si me llaman Y luego siempre corre, debo que se aleje si me dan la gana Y con la cabeza, con la mano del amigo Yo soy un teño gris y tu eres mi amor, lo traigo y diabolengo Y cuando counselors salcamos Cuando estoy herido Vuelve a mis hijos Amigo de la barra Mi nave sin timón Navega sin amar El otro de los peor Me atrapa a mi cigarra Si hay vino, si hay mujeres, si hay gitarra Y todo lo que tengo Yo no estoy en la casa Y todo lo que tengo Yo no estoy en la casa Y desde mi corazón Tengo un solo de una semana Y me hago sin recorte Porque ya me quedé en la gana Yo no estoy en la camisa Yo no estoy en la camisa Yo no estoy en la casa Yo no estoy en la cama Yo no estoy en la cama Yo no estoy en la cama Porque ya me quedé en la cama Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Algo por ahí solicitamos ¡Gracias!